Marmarikon Pula Mien, Inche Tairi Cañam Kulu Vázquez Mien, Gualakura Lof Mapu Tuguninche. Soy parte también de la Asamblea de Mujeres del Gulumapu, de acá del territorio de Temuco, novena región de la Araucanía, que se encuentra dentro de lo que es el estado de Chile, digamos. Una parte de nuestro valioso Gualmapu, sabemos que Gualmapu es un territorio ancestral que nosotros como mapuche reivindicamos no solamente como región de la Araucanía, sino a nivel internacional, lo que abarca el espacio del territorio argentino y el estado chileno hoy en día. Desde acá nosotras como mujeres nos levantamos con la propuesta principal de llevar una Asamblea Constituyente que sea plurinacional. Nosotras llevamos esta bandera de lucha de la plurinacionalidad porque vemos que no solo en nuestra región sino a nivel nacional convivimos distintos pueblos y convivimos distintas culturas y son estas culturas, son estos pueblos, nuestros pueblos, los que tienen que ser reconocidos por un estado, los que tienen que reivindicar toda la lucha histórica que nosotros hemos llevado desde hace más de 500 años. Hoy día nos encontramos con que Chile, este país, se encuentra en una crisis, en una crisis política, en una crisis donde nosotros como personas, como trabajadoras, como trabajadores, como personas, como Che, de este pueblo, de este territorio, decimos que basta con las políticas que se han instalado, políticas de extracción, políticas de saqueo hacia nuestros territorios y políticas de saqueo hacia nuestras propias vidas, como personas vulneradas, como personas saqueadas de nuestras condiciones de seres humanos. es por eso que hacemos un llamado también.